The old to the new, the new to the old Rep, represent one time on the M.I.C The old, old to the new, the new to the old Rep, represent one time on the M.I.C Pollo Fems Up, sean bienvenidos a esta fiesta Hip Hop protesta, bailando break o rapeando letra Freestyle, white style, DJ con la orquesta Si no está la rama juntas el árbol se seca No es rap chileno del planeta y para cualquier yeca Que se la boca broca si es que no respeta metan Fetamina en rima en la masa despierta No quiero que salten más, me gusta cuando piensan Got level, Hip Hop never stop Quieren competición contra Dios pero no pueden El mismo en la calle y en escenario Con la mente en el cielo pero los pies en el barrio Fuertes se sienten los gritos del continente Canciones son las voces de dioses omnipotentes En cada rincón los latinos digan presente Hasta que todo el mundo escuche el Hip Hop hecho por mi gente Somos ejemplos de lucha y de ética Con las uñas creamos piezas únicas sin réplica Miles de adeptos en toda la esférica Tienen oídos puestos en el rap de Sudamérica De nuestros barrios nacen joyas para hacer historia Desde Baja California hasta la Patagonia Pa' todos los guetos en los pueblos del sur Soy corazón, respeto, convicción y actitud ¡Suscríbete!